El gobernador del estado de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, dio arranque al programa de placas gratuitas donde se verán beneficiados hasta un total de 800 mil potosinos que podrán adquirir sus metales a partir de este lunes y durante todo el 2022. Un gran logro que tiene San Luis Potosí al convertirse el número uno en todo el país en ser el primero en otorgar licencias de conducir gratuitas y placas de automóvil gratuitas. Somos un ejemplo nacional donde sí se puede hacer las cosas y donde se cumplen las cosas que se prometen. El objetivo, dice el funcionario, es acabar con los actos de corrupción que sufrió la población a manos de los policías viales. Darles las herramientas a la gente para que no los estén molestando las autoridades municipales o policías viales, pues se trata precisamente de acabar con la corrupción en el nuevo San Luis Potosí. Y estamos contentos porque no nada más este beneficio está llegando a todos los potosinos que tienen vehículos de medio millón de pesos hacia abajo, sino también a muchísimos empresarios. Y es que Gallardo Cardona explicó que el empresariado cuenta con flotillas vehiculares de logística que también se verán beneficiadas con este programa. Tienen grandes flotillas que se mueven con mucho vehículo de utilería, de repartidores, de gente de banco, todos aquellos que tienen flotillas completas de vehículos empresariales, que son beneficiados también con este programa de placas gratuitas. Es un San Luis Potosí justo, es un San Luis Potosí donde los empresarios y donde la gente que trabaja día a día tiene esos beneficios. En ese sentido dio a conocer que hasta el momento se han otorgado poco más de 70 mil licencias gratuitas en todo el estado de San Luis Potosí. Hemos llegado a la cifra de 70 mil licencias repartidas nuevas, gratuitas, hasta el día de hoy. Ese es el logro que ha hecho este gobierno al llegar a esta gran cifra de 70 mil potosinos que ya gozan de sus licencias de conducir gratuitas y que se está acabando la corrupción en estos nuevos gobiernos con el compromiso que hoy hace el alcalde de la capital en amarrar a los que muerden ahí la mano, igual con el ayuntamiento de Soledad y Graciano Sánchez. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.